Antes de ir al camerino a descansar, a ustedes a tomar un cafecito, a fumar quizás algunos, quiero hacer una invitación, una invitación a Chile, que la he hecho ya en Europa, en Estados Unidos, en todas partes. ¿Por qué no en Chile? Chile tiene valores muy grandes, músicos, cantantes, y como chileno me gustaría, con las posibilidades que yo tengo y las posibilidades que me han dado, David, gracias, es hacer una invitación a una cantante de Valparaíso, una cantante de ópera, que está acá con nosotros, quizás la conozcan, y ella muy pronto va a estar cantando ópera quizás en Europa. Jenny Navarro va a interpretar conmigo el dueto, el gran dueto de la bohemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!